Música Sean todos muy pero muy bienvenidos a mi canal, tu canal Toño Rocksplay Hoy les traigo un video para... Quiero mostrarme alegría, quiero demostrarme alegría a todos ustedes Porque me salió nada más y nada menos que este tremendo crack Este tremendo crack en 95 Que linda tarjetita Ese día iba al baño en la mañana, me la andé temprano Y de repente veo lunes de Cieber Monde Y dije ya, voy a abrir el primer sobrecito que me salga Abrí el primer sobre y me salió Messi Y dije no, acá me están molestando Por lo cual accedí a apagar mi celular Viene corriendo, prendí mi consola y ahí estaba Pum, en gloria y majestad Messi Ahí ustedes pueden ver la imagen del pantallazo que le saqué al celular Y la verdad que estoy muy feliz Y la verdad que la otra vez, bueno por Twitter me dijeron ¿Sabes qué estás metiendo? La otra vez te salió Bullitt Ahora te sale Lionel Messi 95 Estás metiendo Entonces yo ahora quiero mostrarles a todos ustedes Que ahí dice Número propietario 1 Me salió el 1 de diciembre del 2014 Esa fecha no la voy a borrar jamás de mi cabeza Porque me salió Lionel Messi Un tremendo ritmo de 95 Un regate de 97 Una defensa de 33 Un físico de 66 Un tremendo pase de 89 Y un tremendo tiro a la portería de 93 La verdad no he tenido la oportunidad de jugar mucho con Lionel Messi Pero en 16 partidos ha logrado meter 23 goles Dos asistencias Así que nada de mal Así que eso chicos Les dejo algunos de los goles que he podido lograr con Lionel Messi Y por favor si quieres unirte a mis videos Por favor pon compartir Invita a tus amigos Si esto sigue creciendo Les prometo que voy a hacer concursos Voy a tirar algunas moneditas ahí de regalo Lo que se yo Así que espero que se puedan unir a la familia de Toño Rocksplay Nos vemos en otro próximo video Un abrazo Cuídense Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.